Contar la vida de una persona mayor es muy difícil. Hay tantas cosas, sobre todo contarla en una simple canción. Pero una síntesis sí que se puede hacer. Y aquí está mi síntesis. Aquí está. Entre tantos recuerdos de mi vida, alguno llegará a mi memoria. Nunca me sentía solo, aunque lo estaba. Los otros niños de mi barrio jugaban. Jugaban a la pelota y yo solo los miraba. Procuraba conocerme a fondo, me esforzaba en vencerme cada día. Era acogedor y amigo entregado, pero nunca encontré un verdadero amigo a mi lado. Así pasó mi niñez, aprendiendo a vivir. Un poco más preparado, pasé a otro estado. Y comenzaron los sueños extraordinarios. Una vez totalmente en la vida, encontré para vencerla miles de salidas. Nunca me faltan, nunca me faltan, nunca me faltan, nunca me faltó de nada. Con mi esfuerzo, y hasta logré una familia que acompañó mi vida. Y aunque solo unos años fui profesional, en la música quiero decir. El comercio sí fue mi profesión, pero fue la música la que hizo vibrar mi pasión. Y ahora vivo con la música.